Muy buenas desde Ronda, hoy me reencuentro con Cayetano Rivera después de su reboda con Eva González en Las Vegas. Después de tanto viaje estás en Ronda porque eres embajador de Ronda. La verdad que me hace muchísima ilusión y que llevaré con muchísimo orgullo. Ronda para mí es un lugar especial, creo que tiene muchísima magia, tiene muchísimo misterio y es mucho romanticismo. La pasaría con tu mujer, ¿verdad? Qué bonito, es mágico. Bueno, mi abuelo decía que uno tenía que venir a Ronda con su novia y si su novia le seguía gustando más que Ronda, era la mujer de su vida. Uy, qué bonito, de verdad. Me está cayendo cada día mejor este hombre, te voy descubriendo cosas nuevas y me caes mejor. Tenemos un momento y nos sentamos ahí que quiero contarte una cosa. Te vas a confesar. Sí, venga. Vamos a sentarnos, por favor. Mira, nuestro banco, el de la paciencia. Venga, a ver, cuéntame. Quiero que me cuentes detalladamente quién tuvo... Uy, qué miedo tiene. Sí, sí. La genial idea de recasarse en Las Vegas. La idea de recasarnos en Las Vegas, de renovar nuestros votos fue mutua, aunque para disfrazarnos tuve yo que se haya dado un poquito más de vergüenza, pero luego la verdad que le encantó y nos pasamos genial. Oye, guapísima Eva de Rubia, en serio, ¿eh? Yo la vi allí y dije, pibonazo. Sí, bueno, estábamos los dos hechos unos mamarrachos, pero bueno, lo pasamos muy bien. Yo a ti no te he reconocido la foto. Lo he intentado. Yo tampoco. Es como, ¿dónde está Cayetano? Una peluca espectacular, ¿eh? Es que, no sé, tus regalos siempre me dan miedo. A ver, ¿cuál es el regalo? Las gafas de bucear. Un paraguas, mira, un paraguas. Es que cómo llueve en ronda. Tu parón. Este es tu regalo, porque te faltaba la guitarra. Pues sabes que estuve buscando una, pero no la encontré. ¿Por qué no me llamaste, Cayetano? Me va a venir fenomenal para mi próximo disfraz. ¿Quieres que te cante algo? Sí, viva Las Vegas, viva Las Vegas, venga. Yo te acompaño. Yo la toco y tú la cantas. Viva Las Vegas, viva… Hay que afinar esto. Pero no. Muy bien, oye, te veo ahí en tono, ¿eh? Sí, vale. Seguimos. Yo me quedo afinando también con él, a ver. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Viva Las Vegas, viva. Bueno, oye, muchas gracias. Sé por el regalo, ¿no? No, nada. No me esperaba nada mejor. Disfrútala. Sabes que mis regalos siempre son, además, muy baratitos y con mucho sentido de loco. Oye, sobre todo el sentido es lo que cuenta. Dame dos besos.